Vale. Vale, ahora. Esta cosa se traba a veces. A ver, aquí tengo una lista de cosas que... Perro, cállate. De siete son las que tengo que visitar. En caso de que consiga el nivel para la gansoa. A ver, ¿cuál era? Necesito subirme. El 7. Oh dios, necesito el nivel 18 para subir esto. Vale, necesito dos puntos. Otra vez me estoy tocando los labios, maldita sea. ¿Cómo? Nivel 21. Ah, vale, necesito niveles, pero... Vale, necesito nivel percepción 4 para subirme esta cosa. Tengo que subirme este. Para subirse la inteligencia al máximo fue un error. Un error porque... No sé, cometí el mismo error que en el... Que en el 3. Que subirse la inteligencia al máximo. Como hay un... Hay de estos... ¿Cómo se van? De mañecos que suben la inteligencia. O incluso la ropa. Pero bueno, ya me la subí. Me juego. Acá le está ladrando el perro. A ver, tengo este arma. Es lo malo de estar vagando por el yermo. Ahora soy... Prácticamente invencible. Creo. Máster, la puta madre. Máster, la puta madre. Tengo uno más. Bueno, Hacking, yo never get locked out of the terminal. Bueno, tengo que subirlo wrong. Never get locked out. Solo me falta un nivel, entonces. No me necesito 4. Solo necesito 2. Vale, pues hay que subir esto. Tengo que subirme esto también. Esto es interesante. Contabilidad baja el 20%. Dame slow en Yuakai. Oh, el tiempo se detiene. Si me quito este... No sé si me quito la armadura que me pesa bastante. No necesitaría esto. Pues yo... El problema es que no me gusta el... No me gusta el daño. Como que hago mucho daño a los enemigos normales. A ver, espera. Tengo que ver esto. Se escucha esta mierda. Vale, todo correctísimo. ¿De qué he estado hablando? El daño contra los enemigos normales está... Está demasiado alto. Contra los enemigos especiales está bien. Pero casi no... Solo he peleado contra los dos hasta ahora. Me gusta la atmósfera del juego. El color. La paleta de colores. Se siente bien. El verloquete. Oh, hola. Oh, no lo hace tanto. Wtf. No lo hace tanto. Entonces estoy bien de daño. No lo hice nada. Bueno... Casi lo hago es ponerme en la tercera persona cuando estoy joven. Se me olvidó También está en Máster Por espacios cerrados está bien en primera persona No, no No hay nada Steelboy, ¿pero qué es el Steelboy? ¿Es una droga? Steelboy No hay nada No hay más más del este que me recuperan más a ver qué cosas tengo por eso no me dice que hace este altboil, supongo que me dará sigilo eso estaría bien ponérselo para munición en containers, estos están bien, aquí un poco de look este es buenísimo, esto hace que los enemigos exploten, es exageradísimo esto pero esto es a por niveles ¿o no? más de daño de combate, 15 oh, cuando los enemigos explotan, los enemigos cercanos ellos pueden tener el mismo destino eso no me interesa, este es el hijo de puta, está aquí, misterioso stranger, who is he? who does he help, who cares, misterioso stranger, la peor ocasional y bats to lend a hand, with deadly efficiency esta cabrón es buenísima, el stranger aparece más seguido en bats, the mystery stranger, aparece más grande, when he kills an opponent there is a chance yo critical meter gets filled eso no me interesa a chance, yo critical meter, no es lo mismo no me he kills a opponent, no me interesa aquí, no hay una gran oportunidad there is a critical chance ¿qué tal? eso no me interesa, no me interesa a los bats no, estaría mal este aunque el bats no lo pude usar, solo cuando utilice el bats tengo que subirme cosas que me den más bats Tengo que subir esto, tengo que subir un montón de cosas, estos están bloqueados. No, esto es lo que necesitan. Regenerate de 25% faster. Más en regeneración es que no es... Inserle aquí la de sleeping person. Yo solo salgo cuando... Adicional... Es tener que atacar la magia. 15% más. 75% faster. Los movimientos más rápidos, los movimientos más rápidos. Uniones y más rápidas. ¿Qué más? Esto podría estar bien, ya no. En la medida, me lo he visto así, significatly. Significatly. Esto también es interesante. Tengo que mostrar a todos los que están en su arma, con su arma, a cualquier hombre oponente bajo su nivel y ganar la oportunidad de pacificar. Esto podría estar bien, pero en esto... Dios, tengo que subirlo todo. Bueno, por ahora quiero el de las ganzúas para dejarme de mierdas, y el del este también estaría bien. Necesito dos puntos, y también necesito el del scavenger. ¿Cuál era el scavenger? El scavenger. Yo cancelo a gerrar componentes de light circuits en nuclear material, en fiber optics, en scrapping weapons. Dios, este es demasiado bueno. No tiene este nivel 23. Vale, está lentado por niveles también. Hay cosas importantes aquí. Resistencia a la radiación. Indestructible metal. Reducen límite de maje by 30%. Esto también. Adamantium a Skeleton. Resistencia. Oh, it's un poco. You have improved control, and can hold your breath longer when aiming with the scopes. Reposición, brother, sniping. Knocking down your target. Aquí you're seeing head shooting bats. No sé si hay animales. Pero bueno, sí. No sería mal. Reducenma. Resistencia a regenerator's health. Rayos, pero necesito muchos niveles para esto. Es prácticamente el último. Pero es casi el último nivel. 1-2-D. Estran que en el tránsito de un... De 10 a 6 pm. Bueno, hay cosas importantes para subir, pero no tengo los niveles. Por lo que acabo de ver, no hay mejora para abrir rápidamente las cestas. Sí. Choclas. El de conseguir la... La radiación estaría bien eso. Conseguirlo con la radiación. Oh. Simón. like點 Storytime Simon. Este con el discumen es hoy Welcome back. And here it is, part two of the new squirrel. Hey. What do I just? This is heaven Dean, and I'll climb the du New Squirrel. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasó? ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperamos que lo que con la última parte! Un rostro apareció en el bosque de Ricky y su familia y su familia. Oh, por favor, me ayudó, me dijo el rostro. Estoy perdido y no hay que ir. Los edos fueron rápidos para tirar el rostro de rostro, pero Ricky scurried down el tronco de su árbol y se quedó firm nexto al rostro de rostro. Él gritó a los edos de los edos. ¿Cómo podrías que le damos? Justo porque es de otro árbol, él necesita nuestra ayuda. Afecto por el rostro y su certeza y determinación, los edos decidieron tomar el rostro de rostro. El rostro de rostro de rostro de rostro por estar por él. No te lo agradezco, dijo él. End de holotape. Por favor, insert holotape 3. Oh, aquí está. Otra vez no escuché qué es lo que dijo al final. El rostro de rostro de rostro de rostro de rostro de rostro de rostro. El rostro de rostro hizo un sonido que Ricky tomó como acuerdo, ¡Suscríbete al canal! 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 era un punto solo por allá volver a contar con el nivel, así puedo abrirlo, me da una experiencia ¿cuánta experiencia me preguntan? ese es un novio a ver qué es con el tipo que me tiene mal que me pidió el agua no, 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 no Whiskey, Nococool, Estroge, carísimo. Ingreso de rotación resistencia, 40, no estaría malo ser resistente. Ok, el Deathclaw no pesaba 5 de peso, Deathclaw meat. Rat Roach, Miralurk Egg, puedo respirar de hojas del agua, 30 minutos, Miralurk Egg, Meat, Oil, Razor Grain Me voy a hacer uno, igual me viene bien Me voy a hacer uno. no me lee nosotas junks jod no chocs estamos condenando por favor de corinpado Stick Carrot, Dirty Water, Tattoo Resistencia por 1 hora 25 Carrot y Dirty Water No, pero que es el Tattoo 15 de Aperts por 15 minutos Oh, mierda, perdí el este No esto será suficiente. Voy a guardar más ingredientes en caso de que pueda hacer cosas distintas. Aunque... ¿Dónde está el dead cloud? Lo dejé en la base, tal vez. Solo pesa uno, el que pesaba sin cura a su guerra, pero no deja de correr, no calcula. No sé si no ven. Oh, hijo de puta. Hijo de puta, ¿qué se mata? Oh, hijo de puta. Oh, hijo de puta. ¡Dios, soy malísima! ¡What a look! ¡Dios, soy malísima! Oh, ¿sabes dónde son los malos? Los que se habían llevado a Lili, a Lili. ¿Por qué se escuchan explosiones hasta el rato? Oh, ¿y esto? Oh. Oh, shit. Esta es la... esta es la recesión. Doce de radiación, la puta madre. A ver. Nada menos eso es de resistencia. Esta birra se debió haber bloqueado. Escuchó explosiones hasta el rato. No. Oh, shit. Oh, shit. No, por Dios. Me está haciendo muchísimo la religión. ¿Por qué son los doctores? Maldita sea. Ahora, vamos hablar sobre tú y tu cuerpo. No hoy. Bien. ¿Qué es mi Dios? ¿Cuánto me cobró por el corazón? ¿Cuánto me cobraste por...? Si necesitas arreglarlo, vamos a ver en ti. Sí, miradme, doctor. Vá a ver tus síntomas conmigo. Cuenta cubs. Vale, aquí hay una doctora. No, en caso de que utilice muchas drogas aquí puedo venir. No me cierro de nada, Dios, me quito 40 de chapas. Tengo que dormir. Me sigo sin saber dónde está el este... El tipo que me pidió el agua. ¿Dónde está ese putas? ¿Dónde está el putas? Maldita sea. Es la poliriza. No baja el 99. El 99 de munición no está bajando nada. No se veía. Escuchaba pasos. Es un... Es un Vigimote. ¿Debo matarlo? Voy a matarlo porque me está molestando el ruido de los pasos. Debería ser capaz de matarlo. Voy a abrir una cama aquí. Voy a abrir una cama aquí. Voy a abrir una cama aquí. Cuidado con los demás. Voy a abrir una cama aquí. Oh, estoy conmigo. Voy a abrir una cama aquí. No, 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 no. Esas minas me tendrían bien para matar al este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh dios no, recupericé, quería ver el sumo del lado. Ha sido una victoria. Espera, me dio experiencia por matarlo. Plasma pistol, eso no es el este. The blue hand. Looking wars. Leady. Leady. Policia de metal. Mucho de peso. Militaria. Fiberglass. Copper. Sniper. ¿Y esto? Marksman 45 vape sniper. Caliberated vape sniper. Plasma pistol. Esto es el plasma pistol. Utiliza... Utiliza plasma, no tengo misión. Valhalla. Fuego battle. Mmm. the blowings exist. Vale, si se torna Victoria al estante. Es imposible que lo matara sin el autobús allí. No, no, no. Con una gran historia explotada. Ah, sé que tenía cosas aquí. Esto lo puedo desgazar. ¿Cómo estás, hermano? Hey, chico. ¿Crees que puedes encontrar algo? Vete a ver si hay algo bueno cerca, chico. Ah, no encuentro nada. Ni nada aquí. A ver, si estoy fuera voy a seguir buscando el tipo del agua. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, y bienvenidos a Walden Pond. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, no. No, no, no. ¿Estás bien? No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Esto es irme la cosa esa del maestro. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Lo mataron! ¡Hijo de puta! ¡Un puta Sniper! ¡Un puta mutante! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Mira los que se! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 o o que hijo de puta lo mató ya que tomas el otro o 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 no son amigos o 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 No tenía agua aquí, la tenía para darle, a ver si me la encuentro después. Más pasos, sigue habiendo alguien por ahí. Ahora es de noche, hay que ir a dormir. No se ve una mierda. Mmm, es que vengan a resolver el serial de The Wildings. Hay que buscar a ese otro Digimod. ¿Vale? No, 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 no. El plasma pistol, quiero probar, marcatón. Bueno, espera, va a ser mejor si lo guardo todo, o igual no. Igual se consigue una mejora de ropa. Mata el resto de los puntos de bats, no estaba mal ese, no está tan bien. ¿Cuál era el de Scroppers? En Armour, este es el que necesito. Ahí está dos puntos, tres puntillos. Bueno, pues voy a guardar las muro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a tener que captar un extra de Rotaway, 300, puedo esperar a tener más rotación también, voy a estar vagando por el yermo. No veo una orilla. No veo una cueva por aquí. Oh, tengo que revisitar el sitio este también. ¿Cómo se llamaba? Concord. Concord. Lo que no sé es dónde se supone que está la cueva. Supongo que habrá una escotilla abajo o algo así. Va a ser mejor si veo lo de día. No se ve nada ahora. A ver si me deje cosas por aquí. Esta puerta, por ejemplo. La bandana. A ver si me deje cosas. Muy bien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor. ¿Por qué no saltaba? ¿No quieres saltar? No puedo saltar. No puedo pasar de allí. ¿Por qué rayos? ¿Por qué no me quedan? ¿Por qué no me quedan? ¿Por qué no me quedan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, Dios mío. ¿Qué es? Dios perro. Dios perro. ¿Qué es lo que se llama pistola? ¿Qué es lo que se llama? ¿No me da nada? ¿No me da nada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sweet. 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 ¡Oh! ¡Ah, es la locación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es como raro? ¿Mala? Creo que no es como raro. Se lo estaba sampando. ¿No? No. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Cómo fue un corón? ¿What the fuck? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Psst! ¡Psst! ¡Vamos! 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 Que facial, patú. Esa era para salir. Quiero ver que hay aquí. Sí. Joder. No me voy a hacer el lobo. Me voy a hacer esto. M-m-m-m. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?